Buenas tardes amigos treneros, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, Chajarí jueves 6 Chajarí jueves 6 Chajarí jueves 6 Chajarí jueves 6 de junio del año 2024 de la ciudad de Chajarí encabezando la formación locomotora 7.932 Con un cargado de pino proveniente de Turisú de Pácelos Libres, Tapeycuá, Mirazana, Tomé A la provincia de Corrientes, un gran 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 saludo para mi a tener a Naya de Mocoretá No, 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 eso no se hace Gracias amigos treneros, hasta el próximo video